Los que me visten cada jueves que son Indy Glam, que este viernes y este sábado tiene una gran apertura de su tienda. Únicamente viernes y sábado en Plaza San Pedro, en Humberto Lobo. Ahí vamos a tener grandes descuentos, solamente viernes y sábado. Y si ahorita le dan follow, arroba Indy Glam y retuitean cuatro fotografías...